Los favoritos Yankees de Nueva York, repasamos su line-up rotación y van a pelear una división del este caliente, pero se ven como favoritos, lo repasamos todo aquí en Tiempo Extra. BetSwing presenta Yo soy Kevin Mora, recuerda suscribirte al canal, déjanos tu like, síguenos en las redes sociales como ArrobaTiempoExtraReday junto a Robert Pérez y Josué Ruiz. Vamos a repasar al equipo de los Yankees de Nueva York, el favorito no solo de la división este, sino uno de los favoritos en la temporada de Grandes Ligas. Y comenzamos con un line-up, Robert, que se ve poderoso, pero yo creo que va a ser clave una parte, que Aaron Josh y Giancarlo Stanton no se lesionen tanto, pero sin embargo se ve un line-up muy fuerte, Robert, muy profundo y para pelear la temporada de Grandes Ligas. Sí, la alineación de los Yankees es de otro planeta prácticamente, sabemos que cada pelotero de esa alineación es un bárbaro, puede hacer cosas excepcionales, pero como lo dijiste tú, es fundamental que Aaron Josh y Giancarlo Stanton se mantengan saludables. Estos dos, es una dupla que puede conectar fácil, cómodamente 80 cuadrangulares entre los dos de la temporada y me quedo corto, pero son de cristal, hacen un mal swing y ya están lesionados, pierden 15 días, pierden 10 días, pierden un mes, y eso es algo que necesita cambiar si los Yankees quieren llegar más lejos este año. Claro que tienen a otros peloteros como DJ Lemay, Hugh, Gleyber Torres, Gio Urshela, Gary Sánchez, que obviamente cargarían con el equipo y los Yankees seguirían ganando, pero se necesita la salud de Giancarlo Stanton y Aaron Josh. Ya no vamos a ir a reposar la rotación, porque este es un light note tan interesante, que reafirmaron a DJ Lemay, Hugh, pero vámonos a centrar en un debate, José, antes de irnos al debate de los jardines con Robert, que quiero preguntarle un poquito, porque creo que no hay tantos jardines para tanta gente, pero la receptoría, ya agarraron los sprint training y ya la gente le está pegando a Gary Sánchez, ni siquiera está agarrando ritmo, José, el debate de la receptoría con la llegada de Robinson Chirino, está también la otra alternativa, pero es increíble, Gary Sánchez ni siquiera ha tomado un ritmo y ya le están cayendo a palo con un ponche. Con un ponche, aunque ya agarró su primer home run en el campo de entrenamiento, un Gary Sánchez que ha sido cuestionado no solamente el año pasado, ya son dos años que ha bajado su rendimiento con el bate, y obviamente cuando deja de batear, las críticas se centran en los errores o horrores de la receptoría, y ahora como que la contratación del venezolano Robinson Chirino, más también la presencia de Kai Gashoka, hace en duda la pertenencia a la receptoría de Gary Sánchez, que bien es cierto, ha tenido tiempo siendo el favorito de la afición, pero lastimosamente el Paz tiene que ganarse un puesto a su curso. Sí, más que todo ganarse a los fanáticos. Robert, te voy a hacer esta lista, para mí los titulares serían Aaron Josh, Aaron Hicks o Clint y Clint Fraser de los jardines, pero tenemos hombres como Brett Garner, tenemos a Jay Bruce, Mike Tauchman, Miguel Andújar que está buscando ganarse un puesto tras un buen primer año, tenemos a Gret Allen también, el prospecto Esteban Floreal, no hay cama para tanta gente, o no hay jardín para tanta gente. No, yo creo que ahí fijo es Aaron Josh en el right field y Aaron Hicks en el center field, a partir de allí comienzan las variantes, Giancarlo Stanton va a ser VH, puede jugar uno que otro partido en el outfield, pero va a ser VH, Mike Tauchman es un pelotero que me tiene impresionado porque últimamente lo he visto muy bien, lo he visto más fuerte, lo he visto con mejores contactos, y creo que se va a sobreponer al experimentado Brett Garner que ya está en el ocaso de su carrera, y a Clint Fraser también que es un pelotero que batea mucho, pero que nunca ha conseguido su espacio para jugar a diario en los Yankees, y creo que va a haber muchas rotaciones, por lo menos en los primeros meses de la temporada, pero veo que Mike Tauchman puede quedarse con ese left field, y acompañará a Aaron Hicks y a Aaron Josh en la titular. José, veremos el regreso de Gleyber Torres antes de pasar con la rotación, un Gleyber Torres que él mismo reconoce que tiene que volver. Sí, sin duda que Gleyber tiene el potencial para hacerlo, muy cuestionado, así como lo es Gary Sánchez en la receptoría, muy cuestionado también Gleyber el año pasado, bajó bastante de su movimiento en la caja de bateo, y Gleyber tiene el potencial para jugar un buen campo corto, es fácil cubrir el campo corto de los Yankees de Nueva York, donde la presión siempre va a estar desde el día uno, entonces se rumoraba mucho la adquisición de Francisco Lindor, pero ya con nuevamente la renovación de DJ Lemesio en la segunda base, también le dio un aire de confianza a Gleyber Torres para saber que va a estar allí en ese puesto, pero es un bate que puede estar allí, y sin duda va a ser la bujía del equipo. Vámonos al picheo y a esta rotación liderada por Gerrit Cole, pero yo quiero hablar de las dos llegadas, porque yo creo que Gerrit Cole más o menos lo conocemos, Robert, pero yo quiero hablar de las dos llegadas principales, Corey Kluber y Jameson Taino. ¿Qué ves tú de estos muchachos que apuntan a ser puestos dos y tres de los Yankees? ¿Lo ves como factible? ¿Lo ves como unas buenas incorporaciones? ¿Crees que es la clave? ¿Va a ser importante? Porque los Yankees se han caído. Lo digo porque los Yankees se han caído en este picheo en los últimos años. Bueno, a partir de la baja de Masajiro Tanaka, los Yankees contrataron a Corey Kluber y a Jameson Taino, que los veo como apuestas, sobre todo con Jameson Taino porque es un lanzador promedio, es un lanzador que nunca ha destacado de manera preponderante, pero los Yankees le están dando la confianza, le están diciendo, oye, ven acá, vamos a ver qué tan bueno puedes hacer tú. Vamos a ver, si tú nos mantienes un juego de tres carreras, de cuatro carreras, nosotros te hacemos el trabajo, nosotros vamos a producir carreras. Pero no es la clase de hombre que yo creo que necesitan los Yankees. En cambio, Corey Kluber es un lanzador que, vaya, para muchos está acabado, para muchos, no sé por qué Corey Kluber pasó de ser un 2x Saiyong a ser un lanzador que fue cambiado a Texas, que se lesionó y entonces ya se salió de todos los papeles, ya nadie lo quería. Entonces los Yankees le ofrecen un año a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Para mí Corey Kluber sigue siendo un tipo, un super pitcher, que, bueno, ya no está, no podemos esperar que sea Saiyong, pero si tiene una efectividad de 3.50, es súper bien para los Yankees. Sí, así es, sobre todo porque este es un equipo que va a batear. Ahí, Robert nos va a hablar de los lanzadores jóvenes que les quiero preguntar, pero yo quiero hablar de dos nombres con Josué. Josué Domingo Germán va a llegar un poquito tarde porque le falta cumplir parte de la suspensión. Bueno, lamentablemente ese hombre fue muy salado y la temporada fue corta, ni siquiera cumplió los juegos suficientes. Y Luis Severino, Josué, otro nombre que va a llegar tarde por la lesión, pero si dicen que va a estar, habrá que ver, por supuesto, cómo viene, porque este debería ser el nombre número dos de esta rotación. Domingo Germán y Luis Severino, ¿cambian tanto estos Yankees, Josué? No cambian tanto porque hay profundidad, hay material para suplir las piezas como Luis Severino y Domingo Germán. Domingo Germán que se buscó problemas en el caso de violencia doméstica y bueno, tuvo que ausentarse en una campaña, inclusive se rumoreaba su posible retiro y luego él lo demintió personalmente, pero Luis Severino que va a ser muy importante y ya ha probado su baluarte como un as de la rotación. Ya no tiene nada que mostrar, pero la idea es eso, que se mantenga sano. ¿Y cómo mantener sano un equipo de los Yankees donde tiene un cuerpo de salud donde siempre son muy inciertas los casos de las lesiones? Por ejemplo, hace años veíamos el regreso de Giancarlo de Stanto y Aaron Hicks mucho antes de lo previsto y el cuerpo médico de los Yankees siempre ha sido incierto y muy confuso años anteriores. Robert, yo te lo voy a decir estos nombres, Jordan Montgomery, David García y Michael King, van a ser apuestas también de estos Yankees junto con Tylon, como tú comentabas. Son nombres que a mí me gustan, David García no mostró tanto de lo que se esperaba aquí en Lidón, sin embargo es un brazo en el que los Yankees tienen esperanza. Jordan Montgomery, ¿quién crees tú que sea ese otro puesto de la rotación entre estos muchachos? Bueno, creo que Jordan Montgomery va a ser fijo el cuarto o el quinto. Está David García, como lo mencionaste, es un lanzador que tiene mucho potencial, mucho talento, fue prospecto número uno de la organización, pero no ha demostrado en las grandes ligas una solidez que le permita estar ahí constantemente en la rotación. También está Michael King, que no ha llamado mucho la atención, pero es un lanzador que puede hacer el trabajo. Es un lanzador de 25 años que tiene talento, tiene un buen arsenal de picheos y puede hacer el trabajo. También aparece por ahí Jaulich Asim, que está invitado en el Spring Training. A lo mejor se gana un puesto para estar ahí, apoyar a la rotación o bullpen, subir, no sé si le ofrecerán un contrato de ligas menores y él lo acepte y lo suben en algún punto de la temporada, en alguna situación. Pero de momento pienso que Jordan Montgomery va a estar en la rotación. David García también pudiera ser, por lo menos hasta que llegue Domingo Germán y Luis Severino. José, estas contrataciones para el relevo, ya mencionábamos a Jaulich Asim, también está Justin Wilson, Darren O'Day y esta que fue muy cuestionada, Asher Walsh, mira el nombre está difícil, Walsh Chowski, de los Orioles de Baltimore, el nombre está bien difícil, el nombre no tiene nombre pelotero, tiene nombre de futbolista. José, estas incorporaciones son contratos económicos que buscaban los Yankees para darle profundidad al bullpen, ¿tú piensas que serán clave en la temporada? ¿No tienes que decir, Walsh? Bueno, los Yankees buscaron, los Yankees buscaron, lograron estar por debajo del tope salarial del equipo, pero recuerden que este equipo de los Yankees Nueva York van a utilizar mucho el opener. Entonces yo pienso que cuarto y quinto puesto de la rotación va a estar utilizando el opener, nombres como Nick Nelson y el mismo David García, que pienso que Aaron Boone falló en la post-temporada utilizándolo así como ese rol en la temporada del año pasado. También añadirla muy buena, también con sarditos para Aroli Chama, también teniendo en cuenta que... Y Corey Kluber pienso que también puede recuperar esa calidad de Saiyong. Vamos a repasar las predicciones, para que me digan sus predicciones para despedir a los Yankees. Aquí la proyección es que da Roto-Cham, dice 98-64, un 605 porcentaje de promedio de victorias, un line-up liderado por DJ LeMex, luego Aaron Josh, Aaron Hicks, Giancarlo Stanton, Ludboy, Gleyber Torres, Clint Frasier, Giovanni Urchela y Gary Sánchez. En la rotación tendría a Gary Cole, Corey Kluber, Jamison Taylor, Jordan Montgomery, David García, empezando y luego colocan a Domingo Germán y Luis Severino, incorporándose a esta rotación. Por supuesto, el cerrador Aroli Chatman. Robert, tu predicción para despedir de los Yankees, ¿dónde los ves y hasta dónde llegan? Porque yo creo que clasifican, creo que vamos a coincidir los tres. Pero tú, ¿hasta dónde crees que llegan este año? Bueno, los Yankees en la cima de la división este. No le doy 98 victorias, como en la proyección que mencionaste, le doy unas 95 a lo mejor, porque la división está ruda y tienen problemitas ahí con el pincheo de los Yankees. Pero, sin duda, los Yankees lucen como el favorito. Los Yankees siempre son el rival a vencer, siempre son favoritos al título, pero últimamente se han quedado cortos, últimamente no han logrado el cometido, ni siquiera llegar a la Serie Mundial. Y eso, los fans ya se están cansando un poco, porque la afición de los Yankees es muy exigente, porque se malacostumbraron a ganar. Entonces, yo no creo que los Yankees sean campeones, siempre están ahí en la puerta, pero creo que hay equipos con mejores posibilidades, como los Dodgers, que sé que desde hace 20 años que no se repite un campeón en las grandes ligas, pero los Dodgers tienen una gran posibilidad de hacerlo. También surgen en la Liga Nacional los Mets, los Braves, que son equipos que, si los comparamos de tú a tú a los Yankees, oye, nos deja ahí sin palabras. Y no nombraste a los Guayso que van a pelear la división americana, este equipo joven. José, ya creo que coincidimos los tres. Los Yankees se llevan a la división. ¿Hasta dónde llegan los Yankees para ti este año? ¿Se rompe la sequía? ¿Se consiguen con los Guaysox, con los Dodgers? ¿Qué pasa? Mira, ya yo estoy cansado con este tema. El 2010 ya son 12 años que Yankees no ganan, pero hay que buscar un factor que se consigue en el transcurso de la temporada. Hay que, el material está, está el talento, está el picheo, está el equipo, puede batear, pero tiene que haber un click. Hay algo que, click que, por ejemplo, en el 2019 fue el baby chart con los nacionales de Washington, pero falta algo más. Hay un click que puede hacer muchas funciones en los Yankees. Aaron Boone es un último daño de su contrato y va a estar también presionado. Entonces, tiene que ganar sí o sí. Vamos a ver cómo le va a los Yankees este año. Usted, suscríbase al canal, active la campanita. Yo sé que este video de los Yankees va a ser de los más vistos, así que déjennos en los comentarios hasta dónde creen que llegan los Yankees. Vamos a estar hablando de los 30 equipos de las Grandes Ligas aquí, junto a Robert y Josué. También suscríbanse, así que activen la campanita. Vamos a estar transmitiendo los partidos de Grandes Ligas, así que estén atentos a todo lo que traemos aquí en el canal. Se despide ustedes Kevin Mor, en nombre de Robert Pérez y Josué Ruiz. Les voy a dejar las redes sociales de ellos aquí abajo. Nos encontramos en una nueva oportunidad aquí en Tiempo Extra. Síganos como arroba tiempoextra.rb. Ya saben, nos vemos muy pronto aquí para hablar de más deporte. Bye, bye. Gracias por vernos. Si te gustó este video, suscríbete al canal de Tiempo Extra R.D. Activa la campanita para más contenido deportivo. Síguenos en las redes sociales como arroba tiempoextra.rb. Y encuéntranos en Google Play como tiempoextra.rb.